Esto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Disculpe señor, solo estamos pidiendo que nos escuche, somos de estancias infantiles. Andrés Manuel López Obrador cumple 100 días como presidente de México, colocado entre los mandatarios más populares del mundo, pero con la implementación de políticas que han ocasionado una ola de reclamos ciudadanos. Pues aunque ha cumplido promesas de campaña como la eliminación de la pensión a expresidentes y la creación de la Guardia Nacional para combatir la inseguridad en México, también ha tomado polémicas decisiones en solo 100 días de administración. Entre ellas, la estrategia para el combate al huachicoleo, que ya ha costado varios millones de pesos y decenas de vidas. Y es que sin duda, una de las estrategias más criticadas al presidente López Obrador ha sido su combate al huachicol al cerrar ductos e improvisar la distribución de combustible a través de pipas, lo que trajo consigo una severa crisis de desabasto de gasolina y acusaciones de favorecer a empresarios allegados a él con la licitación de las pipas para transporte. En medio de este combate contra el huachicoleo, se registró una trágica explosión en una toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo, dejando a por lo menos 130 muertos y con ello voces de protesta en contra del gobierno federal. La semana pasada, estando de vacaciones, recibimos notificación de que nos presentáramos para que firmaron nuestra renuncia. O era firma de renuncia o era cese, o sea, no había opción. ¡Tenemos familia también! ¡Todos somos A! ¡Todos somos A! ¡Todos somos México! ¡Venganos trabajar! ¡Todos somos A! ¡Venganos trabajar! ¡Todos somos A! ¡Venganos trabajar! Son 37 años. 37 años. ¡Sí! A pesar de la promesa de no despedir a ningún empleado, sino solo a jefes de alto rango, miles de trabajadores del SAT fueron dados de baja en toda la República, al igual que personal del Issste, Conagua y Semarnat, ocasionando una serie de manifestaciones a lo largo del territorio nacional. Se le ha culpado también por la lenta investigación en la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, acérrimo rival de López Obrador. Incluso, el presidente no acudió a los funerales de ambos políticos poblanos y envió en su lugar a la secretaria de Gobierno, quien recibió el reclamo de los ciudadanos. Se le ha criticado además por becar con más de 3 mil pesos mensuales a los jóvenes que no estudian ni trabajan, y por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se puso en riesgo una inversión de varios miles de millones de pesos, y en las últimas horas se le declaró como persona no grata en Morelos por autorizar la construcción de una termoeléctrica que el mismo López Obrador rechazaba en 2014, obra a la que se oponen los pobladores y que ocasionó que recientemente fuera asesinado el activista Samir Flores, principal opositor a la termoeléctrica. Sin embargo, López Obrador advirtió que no importan las protestas, la termoeléctrica sí se hará. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador también se le ha reprochado por los recortes presupuestales millonarios a sectores vulnerables como las estancias infantiles, los refugios de atención a mujeres víctimas de violencia, así como para organizaciones civiles. Lo que hoy está en juego no se trata solamente de dinero, se trata de la protección de los derechos humanos, especialmente el derecho de la mujer, sus hijos e hijas a tener una vida libre de violencia y contar con un espacio que le brinde protección y seguridad. Aunque el reclamo más fuerte ha sido por el combate a la corrupción, pues aunque fue su estandarte de campaña, hasta el momento nadie ha enfrentado a la ley por delitos relacionados e incluso en el Partido del Trabajo, impulsores de López Obrador han reconocido que le falta mano dura para combatir a los corruptos. Mucha de la ciudadanía de nuestro país está pidiendo mayor mano dura con quienes en su momento tuvieron acceso a los recursos públicos y los desviaron. Hay mucha gente que no está de acuerdo en la tolerancia que está demostrando el nuevo gobierno hacia lo que ya pasó. Con información de Julio Pérez Martínez, Telemar Noticias.